Entre semana es posible que no durmamos las horas que debemos. Por varios motivos, porque por ejemplo madrugas bastante al día siguiente, o porque llegas del trabajo y aún así tienes cosas que hacer, o porque por la noche los niños se levantan de madrugada. Bueno, es todos los que los tengan. Por eso aprovechamos el fin de semana para dormir, para dormir, o por lo menos para alargar un poco más las siestas. ¿Y qué ocurre entonces cuando dormimos tantas horas? Pues que nos levantamos muy descansados. Pues no. Lo que a veces ocurre es que al levantarnos es posible que tengamos los mismos síntomas que una resaca. Enrojecimiento de los ojos, pesadez del cuerpo, dolor de cabeza, que si lo llegas a saber, pues sales de fiesta toda la noche y eso que te llevas. Los expertos lo llaman la resaca del sueño. Entendemos por resaca de sueño despertarse del sueño con una sensación de mal descanso, poco espabilado y con cierta confusión de no saber uno exactamente dónde está. Tiene otros términos, como pueden ser inercia del sueño o embriagar el sueño. Se puede producir por varios motivos, pero hay uno que generalmente es el causante, despertarse en el momento equivocado del sueño. Si uno se despierta en sueño profundo directamente, se produce esta sensación, que no se produce realmente en sueño superficial. Cuando uno se despierta de golpe sin saber por qué y está totalmente espabilado y centrado, generalmente se ha despertado en sueño superficial. Cuando uno se despierta en sueño profundo, se produce esta sensación. El sueño se divide en cuatro o cinco ciclos. Por poner un ejemplo, imagínate que dormimos ocho horas. Bueno, pues durante esas ocho horas pasamos por primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo y quinto ciclo. Y en cada uno de esos ciclos pasamos por diferentes etapas, que son etapa 1, etapa 2, etapa 3 y REM, que es generalmente el final del ciclo. Las etapas 1 y 2 son el principio del sueño y son un sueño superficial, mientras que la etapa 3 ya es el sueño profundo. La etapa en la que deberíamos despertarnos para sentirnos bien, para tener la sensación de haber descansado, es en las etapas del sueño superficial y no en la etapa del sueño profundo. O si uno se despierta de una siesta un poco larga, le da tiempo a entrar en sueño profundo. Si es una siesta de media hora, prácticamente está durmiendo en sueño superficial. Si duermes más horas de lo normal, se puede iniciar otro ciclo de sueño y por tanto el sueño profundo puede aparecer por el exceso de tiempo durmiendo, porque se ha iniciado otro ciclo. Y ahora, la pregunta es, si tenemos falta de sueño y queremos recuperarlo, ¿cómo podemos hacerlo sin caer en la resaca del sueño? Para evitar la inercia, enviraguez o resaca del sueño, lo más normal es tener una buena higiene del sueño, en cuanto a horarios y en cuanto a cantidad de sueño. Aparte de tener unas condiciones de silencio, de falta de luz, de que no te molesten, es tener una correcta higiene del sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!